Hola, hoy estoy particularmente contento porque no todos los días se prueba un coche tan especial como este, un coche de esos únicos en el mercado y con una larguísima historia detrás. Nos tenemos que remontar a junio de 1940. Ese verano el ejército de Estados Unidos hace una llamada a los 135 fabricantes de automóviles del país para que le fabriquen un vehículo todoterreno ligero. Era un vehículo con el que querían llevar rápidamente mensajes entre el mando y las tropas y también que pudiese reconocer el terreno de guerra rápidamente y con seguridad. Respondieron muchas marcas y quedaron finalmente tres. Y de todas ellas, la que se quedó al final con el contrato fue Willys. En junio de 1941, hace prácticamente este año 80 años, materializaron las 16.000 primeras unidades del proyecto GP. Que así no suena nada, pero GP pues le llamaban en inglés es Jeepy, 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 Jeepy. El germen del actual Jeep. Y este es el heredero de aquel Willys MB, que es como se llamaba, es el Jeep Wrangler. Y tenemos además hoy una de las versiones más interesantes de la gama, por no decir la que más interesante, que es la Rubicón. Es la más preparada para afrontar cualquier tipo de obstáculo que te encuentres en el camino. Y llegados aquí, pues un poco más de clase. Primero, una de historia. Rubicón. Rubicón es un río en el norte de Italia y fue el río que atravesó Julio César, desobedeciendo al Senado para hacerse con el control de Roma. Y justo antes de hacerlo, estuvo meditando y dijo su célebre frase de Alia Jacta es. Rubicón también es una expresión que significa, pues, pasar el Rubicón es afrontar riesgos, o sea, dar un paso decidido afrontando algún riesgo. Aunque créeme que con este coche riesgos pocos, pero sí que avanza decididamente. Y eso lo podemos ver en la Rubicón Trail, que es una ruta en un lugar maravilloso, en las montañas que separan California de Nevada, muy cerca del lago Tajoé. He tenido la suerte de visitarlo, no en coche. Y es una ruta apasionante, de 22 millas, que es increíble. Tienes unas piedras de este pelo de altura, yo me recuerdo tener que escalarlas, pues este coche es capaz de moverse por allí. Pero vamos a dejarnos de geografía, lengua e historia y vamos a conocer a fondo este Jeep Wrangler Rubicón. Lo primero que es de saber cuando buscas un Jeep Wrangler Rubicón o cualquier otro tipo de acabado es que tienes nada menos que dos carrocerías. Una corta, que se va a los 4.33, si vas a moverte por ciudad o por zonas muy muy ratoneras en montaña, te recomiendo esa. Y luego esta, que es la Unlimited, que se va hasta los 4.88. Luego las cotas de altura y de anchura, pues son compartidas. Este modelo se lanzó en 2019 y los fanáticos de la marca y del todoterreno no pudimos hacer más que aplaudir. Aplaudir porque mantuvo las formas icónicas y clásicas que le han hecho un referente estético. Y lo vemos claramente, pues por ejemplo, aquí en el frontal. Se han permitido incluso el lujo de eliminar el nombre de la marca. Y es que cuando le pides a un niño que piense en un todoterreno o que te dibuje un todoterreno, casi seguro que hace algo muy parecido a esto. Inconfundibles en un cualquier Jeep, las siete lamas de la parrilla delantera, que son ya un icono, como con sus faros redondos que van así encapsulados. Esto es un detalle, era para que no los viese la aviación enemiga cuando hacían reconocimientos. Eso sí, contamos ahora con tecnología full LED en este acabado y también pues unas luces diurnas aquí en esta aleta delantera que integra en el intermitente. También tecnología LED en los faros antiniebla en este súper poderoso parachoques delantero que, como puedes ver, es capaz de resistir el peso de una persona sin ningún problema. Más cosas, nos vamos por aquí al lateral y vemos características propias de los todoterrenos. Las ruedas están muy en los extremos. Esto es para mejorar los ángulos de entrada y de salida del coche. Una altura libre al suelo que estaba bien, son 22 centímetros y medio. Tampoco es una barbaridad, pero bueno, está bastante bien. Obviamente, pues también tenemos algún detalle, pues los adhesivos del acabado de Rubicon, esta insignia muy típica del Trail Rated, que es pues garantía de que este vehículo es muy capaz fuera del asfalto y, por ejemplo, también aquí estas tomas de aire que, ojo, son funcionales. Y sobre todo, pues esas formas cuadradas y tan características de Jeep que incluso que tenemos en este acabado, los cristales tintados. Vamos ahora a ver la zaga. Por cierto, no habíamos comentado estas espectaculares neumáticos de tacos especiales para campo sobre llantas de 17 pulgadas, que la tracción está muy bien, pero con estos neumáticos ríete tú de borrascas Filomena. Y bueno, y aquí detrás, pues también se mantienen las formas cuadradas clásicas de los Jeep, quizás un pelín más redondeadas que en generaciones anteriores. Estrena ópticas que sobresalen un poco, pero se ven bastante bien. Estoy bastante contento con ellas. También un paragolpes prominente y, como no, la rueda de repuesto colgada aquí del portón que se abre lateralmente y que integra la cámara de visión trasera, que sobre todo en esta versión larga me parece indispensable. Otro detalle que hace único al Jeep Wrangler es la posibilidad que tiene de desmontar el techo, las puertas o incluso el parabrisas, que se abate sobre el capó. El coche conserva una jaula para disfrutar de las excursiones al aire libre de manera segura. De todos modos, esta unidad de puerba contaba, en lugar del techo rígido desmontable, con un techo de lona retráctil que se abre pulsando un botón hasta velocidades de 100 km por hora. El Jeep Wrangler es uno de esos coches a los que tienes que escalar como si subieses por las rocas del Rubicon Trail. Menos mal que contamos aquí con un asidero que facilita esta labor. Una vez dentro, pues mantiene los rasgos típicos y clásicos del Jeep en las formas del salpicadero. Es decir, tenemos un salpicadero muy horizontal con la consola aquí muy, muy vertical y la típica posición de conducción con el volante que al final está muy pegado a la luneta. Obviamente en una posición erguida, muy, muy dominante. El otro día íbamos por la calle, llevaba a mi hijo detrás y me decía, papá, parece que vamos a aplastar ese al león. La verdad es que tenía razón y no lo hice. Y de la posición de conducción, hombre, puedes fácilmente conseguir una posición óptima porque es un volante telescópico, es regulable en altura y en profundidad, como ves, y quizás lo único que echamos de menos es aquí un apoyapiés para el pie izquierdo. Por lo demás, obviamente, lo ha comentado mi compañero, jolín, qué cambio tecnológico. La vista se nos va a esta pantalla, son 8,4 pulgadas, el sistema Uconnect que está bien, va bastante fluido, la verdad, y lo único, la única pega que le pondría quizás es que los menús son demasiado pequeños para para lo que puedes hacer, luego hacer el coche y necesitas a veces ser muy preciso. Te imaginas pues yendo en una en una ruta of road y necesitas pues a lo mejor acceder a algo y tienes que buscarlo un pelín. Va acompañada aquí de una pantalla central entre los relojes que es realmente completa toda la información con la que cuenta, tienes un montón de información sobre el vehículo y es muy fácil de usar simplemente con este mando aquí en el volante, un volante redondo, de buen de buen grosor y que está muy bien rematado aquí en esta en esta versión Rubicon, al igual que los asientos que son de cuero, estos sí que son opcionales, lo mismo que el techo. Mandos físicos para la climatización y el audio, no esperamos menos, los elevalunas que obviamente van aquí porque las puertas son desmontables, contamos también aquí, me gusta mucho que esté tapado porque puede entrar polvo, conexiones auxiliares, USB, USB-C y después distintos mandos que te explicaremos luego pues para el control de bloqueo de diferencial y demás. El único pero que quizás le pondría al coche por decir algo porque me fascina su diseño, los materiales son realmente buenos y los ajustes, ojo a esta barra para que el acompañante vaya ahí agarrado cuando estamos haciendo por ahí el cabra un poco en el monte, pues que hay pocos sitios para dejar objetos, por ejemplo el móvil pues es que ni siquiera me cabe aquí, al final lo tienes que dejar aquí en el reposabebidas y bueno tenemos aquí lo único un hueco para la llave que es de gran tamaño pero que viene muy bien. Tampoco es demasiado grande la guantera como podéis ver y en las puertas obviamente no contamos con una gran capacidad de carga sino con unas redecillas pues para dejar alguna cosa. Se salva el cofre central que este sí es bastante amplio. Y vamos a ver ahora las plazas traseras que son por lo que te comprarías el Unlimited. Si tienes que llevar gente eso sí elige la versión Unlimited porque la normal, la de tres puertas pues tiene unas plazas traseras pues muy muy angostas, son prácticamente testimoniales. Aquí pues puedes llevar a un niño pues como hice yo estos días y lo único que para acceder sobre todo los niños o personas muy mayores pues cuentan con el handicap de que es un coche muy elevado. Vas bien, el espacio es realmente bueno, tampoco es que sea excesivamente ancho si necesitáis ir tres, pero bueno es posible, es posible. Y detalles pues contamos aquí con salidas de aire del climatización, obviamente pues los mandos de las ventanillas eléctricas traseras y también pues tomas USB y USB-C, dos de cada una y una de 220 voltios. Está realmente bien en este sentido en estas plazas traseras. Otra de las razones por las que elegir la carretería Unlimited es en la capacidad de carga. Como ves, esto es común a todos los jeeps debido a la rueda de repuesto, tenemos una portezuela que abre hacia un lado, hacia el lado derecho y luego levantamos la anuleta. Contamos aquí con un cofre de 548 litros que quizás no parezca demasiado, ¿no? Habida cuenta de las dimensiones exteriores del coche, pero es que la versión corta se queda en 203, tiene pues como un Toyota Igo o un poco más. Lo bueno, formas muy cúbicas, contamos también pues con detalles interesantes, esta alfombrilla reversible por si tienes que llevar cosas mojadas o cosas húmedas y no manchar esta moqueta. Contamos también pues con los habituales ganchos para fijar la carga, que en un coche de estas características es especialmente útil. Y aquí con un pequeño espacio bajo el piso que no es demasiado grande, pero bueno, siempre puede venir bien. No suele ser demasiado grande en los todoterrenos en este sentido comparado con, por ejemplo, un SUV debido a que aquí va la transmisión y demás. Aquí unos lugares donde si te pones a desmontar puertas, parabrisas o incluso el techo, pues las puedes fijar aquí. Un bafle impresionante, un subwoofer ahí alpine, suena delicioso y aquí pues detalles prácticos como una toma de 12 voltios. Que no te llega el espacio, pues siempre puedes abatir los respaldos de los asientos traseros en proporción un tercio y dos tercios para conseguir un espacio totalmente plano con una capacidad sobresaliente. Contamos en Europa con dos variantes mecánicas, siempre y cuando Jeep no traiga a este continente, pues el Rubicon 392 que lleva un V8 de 6,4 litros, una barbaridad. Y nos incorpora a la gama el Wrangler 4XE que llegará ya más hacia el verano. Pero bueno, como te decíamos, aquí bajo el capó por ahora dos variantes mecánicas. Hay un diesel que posiblemente para un coche de estas formas tan cuadradas y su peso, pues son 2.103 kilos de peso, pues posiblemente sea el diesel la opción más lógica. Es un 2.2 con 200 caballos y una buena cifra de par que mueve bastante bien a este coche. Pero nosotros no, tenemos aquí un gasolina. Es nuevo de esta generación, es un motor de 4 cilindros y entrega 272 caballos. Es una buena cifra y sobre todo muy interesante pues el par que ofrece porque son 400 Nm de par en un rango pues bastante, bastante utilizable. Interesantes también las prestaciones porque puedes lanzar este coche de 0 a 100 en 8,9 segundos, que es una cifra fabulosa para un coche de este tipo. Alcanza 160 km por hora pero créeme que no es ese su objetivo. ¿Consumos? Pues mira, no te vamos a mentir, son altos. Homologa 11.5 y nosotros pues es difícil que en un uso mixto, en algo de ciudad donde se dispara, algo de carretera, algo de autovía, pues estés en torno a los 12-13 litros. Ya depende pues todo como lo uses, sobre todo con reductora y en modo off-road. Pero vamos a contarte mejor cómo va. Habíamos probado la anterior generación del Jeep Wrangler y su punto débil, el de cualquier vehículo especializado, es cuando lo sacas de su zona de confort. Y hablando del Wrangler, esto significa que su punto débil es el asfalto y por eso vamos a empezar a contarte qué tal va en carretera. Y bueno, el anterior modelo era una tortura, una tortura. Era un coche incómodo, ruidoso y bueno, la verdad es que mejora mucho esta generación a la anterior. Eso sí, sigue siendo un coche especializado, un todoterreno y has de ser consciente cuando lo conduces de esos hándicaps. Primero, su arquitectura, no tenemos un chasis monocasco, tenemos un chasis de largueros y travesaños, tenemos suspensiones de eje rígido, tanto delante como detrás. Y unas suspensiones además, unos muelles con un altísimo recorrido. También tenemos un coche prácticamente cuadrado y muy pesado, de más de dos toneladas de peso, que lleva además el centro de gravedad muy alto. Es decir, no es un SUV, que nos quede claro. Y habida cuenta de eso, pues debemos conducir de manera adecuada. Y es que, obviamente, pues sí, hay ruido aerodinámico, sobre todo hay ruido de rodadura por esos neumáticos de tacos que estás todo el rato oyendo el... Y bueno, tampoco contamos con una dirección mega precisa. Eso sí, está años luz del anterior. Yo recuerdo en el anterior Jeep que a veces es una dirección esta con mucha desmultiplicación. Tiene cuatro vueltas entre los topes del volante, que es mucho, pero ahora es bastante más precisa que antes. Yo antes recuerdo que tenía que ir en línea recta incluso corrigiendo. Y eso, pues tenemos un coche ruidoso. Tenemos un... Además, se oye mucho el sonido del motor. Aunque tenemos aquí en esta unidad el gasolina, suena como un diésel y entra bastante ruido del habitáculo. Cuando alcanzamos velocidades, pues ruido aerodinámico. Y luego, pues lo que os decía, por todas esas peculiaridades de este Jeep en carretera, pues hay que ir con un poco de cuidado. El motor empuja y te conviene, o sea, puedes ir muy animado con él. Pero como los muelles tienen tanto recorrido, una vez que apoya, el coche se muestra seguro. Va muy cómodo, pues yo que sé, en una curva de una autovía muy amplia, pues puedes ir a velocidades por encima de las legales sin ningún problema. El problema viene, valga la redundancia, pues cuando a lo mejor en un adelantamiento, realizas el adelantamiento de una carretera secundaria y quieres volver muy rápido, esos volantazos no le sientan nada bien a este Jeep. A este Jeep, por eso, por todas su idiosincrasia de cómo está concebido. Y en ciudad, pues lo mismo nos ocurre, pues tiene un freno además que es muy poco informativo. A veces tienes que frenar mucho para que frene, no ves el final del morro por ese paragolpes tan largo y exagerado que tiene. Entonces, muchas veces te quedas muy lejos del coche precedente, pues porque sientes que le puedes golpear. Y bueno, porque tenemos cámara de visión trasera, porque es un poco incordio moverse con un coche tan grande por ciudad. Lo único bueno que tiene en ciudad, pues es que las suspensiones son de tan alto recorrido que te pasas los badenes prácticamente sin enterarte. Y pues eso, tiene muchos hándicaps en carretera, pero no creas, sin embargo, que es allí donde va a estar este Jeep. Este Jeep tiene que estar en el campo y ahí nos dirigimos para que veas todo lo que es capaz de hacer. Cuando llegas a un camino como este, pues empiezas a apreciar las cualidades de este Jeep Wrangler. Contamos aquí, pues todo aquello que era un inconveniente en carretera, pues ahora se vuelve una auténtica delicia. Desde la suspensión de G rígido, que aquí ves lo eficaz que llega a ser, esos muelles con un recorrido inmenso, la altura libre al suelo. Y sobre todo, en este día tan embarrado que nos ha tocado probar hoy el Jeep, sobre todo, pues esos neumáticos que son capaces de pasar por cualquier superficie, por muy resbalatiza que esté. Y luego está el sistema de tracción, pero eso me voy a parar y te lo voy a explicar en detalle. En una conducción civilizada, es decir, pues por asfalto, el Jeep Wrangler es un modelo de propulsión. Pero eso significa que el motor mueve sus ruedas traseras. Eso sí, siempre podemos conectar mediante la palanca secundaria el 4H Auto. Esto puede venirnos bien cuando el firme está muy resbaladizo, hay algo de nieve y hielo, pues porque así con un transfer que hay en la caja de cambios se envía algo de par a las ruedas delanteras cuando es preciso. Podemos obviamente también, con un movimiento a la derecha, bloquear el diferencial central. Así conseguimos un coche de tracción total permanente con el 50% del par repartido a cada eje. Y obviamente, esto es un auténtico todoterreno. Cogemos la palanca de cambio, ponemos en punto muerto y conectamos la reductora. En el Rubicón es una reductora realmente fabulosa, o sea, tiene una relación de 4 a 1. Es decir, el coche puede ir en situaciones muy complicadas muy, muy despacio. El resto de versiones de la gama tiene una relación de 2,72 a 1, que está bien, pero no alcanza este sistema del Rubicón. Con estos neumáticos y la reductora te puede subir prácticamente a cualquier sitio, pero estamos ante el Wrangler Rubicón. Tenemos todavía más armas que podemos utilizar si la cosa se complica. Esto son ya para usar en trileras y demás. Podemos desbloquear, bloquear, perdón, el diferencial trasero. Podemos desbloquear también el diferencial delantero. ¿Y con esto qué conseguimos? Pues conseguimos que el coche sea capaz de moverse incluso cuando solamente una rueda pisa el suelo. Y con estas ruedas que tenemos lo conseguiremos. Esto es solamente para zonas muy trileras. Y si todavía necesitas un poco más, puedes pulsar este botón. ¿Y con esto qué haces? Desconectas la estabilizadora delantera. Con esta estabilizadora lo que consigues es que las suspensiones tengan todavía más recorrido. Esto ya es para superar auténticas rocas y desafíos muy importantes. Como ves, una auténtica pasada toda la tecnología que pone a tu disposición, más tecnología mecánica que pone a tu disposición el Jeep Wrangler para superar cualquier tipo de obstáculo. Es increíble lo que es capaz de hacer el Jeep Wrangler Rubicón. La verdad es que Jeep lo ha hecho fenomenal porque sigue teniendo un coche con esas capacidades todoterrenos legendarias que han labrado la historia de la marca y que tan importantes resultan a la hora de vender incluso luego otro tipo de coches. Las capacidades son soberbias. En estos momentos, coches con triple bloqueo de diferencial en el mercado contamos con el Clase G y con este. Y la verdad es que es increíble a dónde puedes llegar sitios donde jamás pensarías que pudiese llevarte un vehículo que tienes aparcado en tu plaza de garaje. Porque nos hemos metido por zonas en las que solamente pasa maquinaria industrial. Eso sí, puede ser que muchos piensen que un coche de este tipo no tiene cabida en el siglo XXI durante todo va hacia la electrificación y hacia la limpieza. Pero desde luego hay gente que necesita este tipo de coches con estas capacidades. ¿Elegiría la versión Unlimited? Pues yo que tengo familia, pues sí. Ganas espacio interior, ganas maletero, te ayuda cuando tienes unas pendientes muy prolongadas a subir. Pero sí que es cierto que la versión corta, la de tres puertas, pues si lo que te gusta son zonas trialeras muy ratoneras, pues te irá mucho mejor. Por favor, ¿lo elegiría de gasolina? Pues mira, obviamente consume más, en torno a dos litros más, pero ganas una capacidad de aceleración bastante notable, es más de segundo y medio lo que gana en acelerar de 0 a 100. Y eso me parece realmente interesante a la hora de hacer adelantamientos, por ejemplo, de manera más segura y también un pelín más, no creas que mucho, de confort. Por favor, eso sí, lo interesante es que tanto el diésel como en gasolina cuestan lo mismo y cuestan bastante. El precio de tarifa de este coche son 63.700 euros, que es un precio muy elevado. Pero ojo, estamos hablando de precios de tarifa, no hablamos en ningún momento de las ofertas que puedes encontrar. ¿Y dónde las puedes encontrar? Pues en coches.com. Entra en nuestra sección de coches nuevos y allí los concesionarios de Jeep y de todas las marcas tienen sus modelos con unas grandes rebajas. Y en el caso de este Jeep Wrangler Rubicon te sorprenderá lo rebajado que puede llegar a estar. Y poco más, si te ha gustado el vídeo, compártelo, regálanos un like y síguenos para estar al día de todas nuestras novedades. Y bueno, me voy a lavar los pies y hasta pronto.